¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos en un Ovi que dice que es muy fácil y voy a intentar pasármelo sin morir. Sí, sí, sí. ¡Ah! Y si te gustan mis videos dale un like y suscríbete. ¡Es gratis! Ay, es que, es que, es que, es que nada, es que mi madre está conmigo y se está riendo y entonces a mí me hace reír y no entiendo esto. Bueno, seguimos. ¿Ves? Acaba de rocer. ¡Ay no, no, no! ¡Alá! ¡Tramposa! ¡Mamá, dejaste de reírte! ¡Me cago en ella! ¡Ya está, gane! ¡Sí! ¡Qué silencio! Era esta, con esta, con esta y con esta. Y tú te quedas ahí. ¡Ja! ¡Uy! ¡Qué me caigo! Vale, ya se ha ido mi madre. Bueno, no, aún no, pero se va a ir, creo. Vale, no, está cogiendo algo. Y ahora sí se va. Es que me ha hecho una seña. Ay. Ah, creo que ha dicho que ahora vuelvo. Es que no lo sé. Bueno, chicos, seguimos con la vida. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Estoy rascando la nariz. Vamos por acá. Vale, por ahora... ¡Hemos muerto por esa...! ¡No, no, no, no! ¡No hemos muerto! Creo. No, por ahora no hemos muerto, chicos. Es que no lo sé. No me acuerdo. Sí, creo que en ese... No, no, da igual. Yo siempre he pensado que este desaparecía, pero retiro lo dicho. Mirad, chicos. Que me lleve esto de hacer magia. Yo no quiero andar, ¿no? Pues yo quiero que me lleve esto. Madre mía. Siempre aquí yo salto. ¡No! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya está. Es que no entiendo por qué ponen esto. Si es muy fácil. Por poco muero. Esto también es fácil, pero a veces muero. No me quejo. O sea, me quejo. O sea, a ver qué digo. Vale, un saltito. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Un saltito, dos saltitos y fin saltitos. Es que... ¡Hala! ¡Primera muerte! ¿Qué? ¡Uy! ¡Segunda muerte! ¡He muerto! ¡Ya no vale la pena seguir! Ay, por cierto, pensaba que me llevaba. Al respecto de que me voy a ir de YouTube. Es que lo estoy pensando. Nadie os gusta mis videos. Y entonces he hecho este video de despedida. Acabo de sonreír de pena. Un saltito, otro saltito, otro saltito, otro saltito, otro saltito, otro saltito. No me voy a llevar. Es que no tiene sentido. Así que... ¡Ahora sí! ¡Ay, no tiene sentido! Lo voy a hacer hasta que lo haga bien. ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú. ¡Tú-tú-tú! ¡Chico! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Tú-tú! ¡Una, dos, tres! Yo no... Ya me da igual si muero porque ya he muerto. ¡Tú-tú! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! Ay no, morí, es grima mía. ¡Tum! ay chicos, ay chicos que te ríes es que de verdad sabes que se te oyen todo lo que dices y todo lo que haces salvo eso ay mi Dios ya, vale oche oche ay no pero esa musiquita que se oye al fondo es tiktok que escucha mi abuela si dices mi cara fliparíais sorry cállate ay que te he dicho que te he dicho que te he dicho ay no chicos ayuda es que nada más hacer una cosa ya mi madre te acabaste ay me parto chicos ay me parto ay no ya morí ya no me parto el gato está en plan que está pasando aquí es que me da gracia como mira mi madre el móvil ajá 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 morí bueno chicos lo voy a quedar por aquí aunque quede muy poco por porque si este video da like os juro que hago segunda parte ay suscríbete y da like ya perdón no os persigo